saludos y bienvenidos a arts gaming bienvenidos a un nuevo juego que os traemos al canal y a la página pues no es otro que urban empire un juego que está por el momento en inglés que no tiene traducción y en el que llevamos a una familia a lo largo de la era industrial estos son los primeros minutos que voy a jugar porque me concibieron el análisis de prensa hace pues hoy mismo y estaba trabajando y de hecho estoy grabando hoy mismo por la noche espero publicar lo antes posible así que bueno lo que veamos lo vamos a ver completamente juntos vamos a empezar una campaña ya que me parece un aspecto interesante y bueno he visto un poco que hay opiniones de todo tipo ya veremos a ver las conclusiones finales sacaremos análisis también lo antes posible ya sabéis que estoy hasta arriba con el trabajo y eso me limita mucho la actividad de la página web pero intentaré sacar cuanto antes posible un análisis y bueno tenemos aquí varias casas para elegir tenemos los impronunciables esto que feeling ni idea no tengo ni idea de cómo se pronuncia vale aristócratas con digamos tradición militar y conservadores vamos a ver esta casa santa elías esto parece más estilo francés verdad tecnológicos innovación tecnológica me gusta y como que se enfrentan a las tradiciones y al conservadurismo esto es así que lo vio más que estoy creando theory que lesľa es difícil osstruisce porque le digo cuando nos gusta llegar aắt a su mundo, lacalm y la talents y wonder una fuerte y familia de clase trabajadora con una historia de política o en el movimiento, medio y del trabajo respetados como eres de la gente y su dedicación a estas familias muy apropiasmadas Leahy con el proletariado sus contribuciones a la sociedad son muy apreciadas pero su benevolencia tiende a liderar o a incrementar los precios de las construcciones y emigrantes rusos básicamente se dedican a la cultura y bueno pues creo que vamos a coger a estos esto ya en las campañas del heart of iron etcétera y ha elegido demasiado digamos comunistas por decirlo de alguna manera así que voy a tomar a estos y son yo creo que si bueno esto digamos que sería la reacción esto supongo que sería el liberalismo esto las tendencias socialistas y estos pues yo que sé la cultura por decirlo de alguna manera así que vamos a coger esto innovación y progreso y vamos a coger a joseph sander díaz es el es el hijo más viejo del emperador austriaco del consejero de ciencia del emperador austriaco cuando su padre urgió a joseph a seguirlo en sus pasos estaba joseph estaba más fascinado por la arquitectura que por las ciencias naturales vale la sentía que las viejas ornamentadas los edificios ornamentados del imperio estaban completamente digamos pasados de moda y el que digamos que comenzó un nuevo estilo de arquitectura funcional que se centraba en las necesidades de la gente el solitario nominado por el emperador y evidentemente puede ser progresista pues porque no vamos a cogerlo no puede ser interesante no sé si tenemos más opciones parece que no no pues vamos a seguir y terminio bueno hemos cogido esto puro azar me parece a mí y nos pone aquí una cita del joseph santelías he escuchado o he visto en lo poco he podido ver ya os digo ha salido hoy mismo el juego por la noche lo estoy jugando no lo he podido tocar antes y decía ya los primeros análisis en sting que estaba viendo que falla un poco en el tema de gestión de ciudades y que las intrigas políticas tampoco había demasiado así que vamos a ver bienvenido a tu oficina joseph santelías tu padre giovanni fue un científico bla 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 se puso muy enfermo y que me he graduado en la mejor universidad de italia con excelentes notas y el emperador pues básicamente nos ha pedido que tomemos el lugar de nuestro padre bienvenidos a urban empire te ayudaré con más o menos iniciarte en tu carrera puedes minimizar cada consenso de la clave bien pues movemos fácil no está mal gráficamente bien para rotar la cámara podemos usar esto esto o también esto perfecto las ciudades están hechas de pequeñas partes llamados distritos todos los residentes compañías y servicios municipales residen en no no pueden llevarse a cabo sin un distrito los distritos también tienen infraestructuras y diferentes zonas vamos a empezar a crear nuestro primer distrito que no se podemos quedarlo pues por ejemplo aquí no tengo ni idea la verdad si vamos a quedarlo aquí vale y añado porque podemos efectivamente hacer así por ejemplo y podemos ser un primer distrito tal vez bueno creo que esto para un primer distrito no está mal no no podemos vale pues vamos a reducirlo un poco más deberíamos deberíamos verdad vamos a ver confirmar área vale porque no podemos vale porque está en rojo discúlpame este era el problema porque no podemos porque no podemos porque no podemos no root connection por lo que vale deberíamos tener área de distrito muy pequeña porque tenemos que aumentar bueno pues vale pues vamos a aumentar ponerme aquí fijaos esto bueno pero esto está muy feo muy 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 feo no me gusta esto tal vez así si no bueno en momento vamos a hacerlo así no sé si será posible ahí a ver perfecto bueno esto parece más un plano de ciudad vamos a ver muy bien aquí es donde podemos añadir servicios de momento solo podemos construir digamos el city hall que es como digamos vamos a decir el ayuntamiento el hall del hall de la ciudad sí y vale más tarde en el juego no solo tendrás una mayor variedad de servicios que construir sino que también infraestructura opciones de zona y densidad vale perfecto vamos que vamos a tener una gran cantidad de opciones pues vamos a ver debería ser céntrico y tal vez aquí justo en todo el centro de la ciudad perfecto confirmamos servicios y bien perfecto vamos a proponer distrito ¿qué es lo que es la ciudad de África? es lo que es la ciudad de África? sí ¿estás alimentaria? es lo que es la ciudad de África quizá quizá en nombre de África el alf que quizá es la ciudad de África en lugar de África que querías el alf loco motora minerva vamos a hacer así como a dar desde el progreso y vamos a usar fondos vengan así porque no de la familia nuestra y ahora nos dice digamos nube de progreso y tenemos aquí pues bastantes termodinámicas esto creo que nos podría interesar bastante sí creo que lo que más nos interesa puede ser esto termodinámicas ya que bueno pues eso nos puede dar acceso a la maquinaria y eso yo creo que es bastante positivo vale vamos a volver a la vista de ciudad nos dice bien como nuevos ciudadanos si nuevos ciudadanos digamos que se están asentando la ciudad mientras tanto tenemos algún tiempo para mirar otras cosas primero vamos a aprender cómo cambiar el la velocidad de juego por ahora es tiempo si vamos de que despausemos la verdad es fácil despausamos y bueno aquí empezamos a ver cómo se van formando casas y pero podemos ver qué piensan los ciudadanos de nosotros ah no esto me parece un pequeño fallo porque me encanta me encanta que podamos no sé interactuar tenemos aquí carruajes lo que me va a gustar es lo de la evolución tecnológica creo que puede ser un aspecto tremendamente interesante bueno creo que podemos subir la velocidad 4 para un momento distrito bien ahora que algunos ciudadanos han encontrado o una nueva casa en nuestra ciudad eso no hay que añadir más servicios como la medida que el tiempo paso necesitarás de mejorar el balance y añadir más servicios a los existentes distritos también ganarás nuevas opciones que te ayudarán necesitamos una escuela así que vamos a ello clica de este tiempo y vamos a modificar distrito pues básicamente construyendo una escuela donde podemos construir la escuela pues es interesante saber verlo pero creo que debería estar justo aquí verdad tal vez justo en todo el centro ya que en torno a esto va a ser como vamos a organizar nuestro nuestra ciudad y ahora finalizar construcción vamos a poner distrito y bueno si tenemos que usar fondos personales vale un poco aquí vemos las diferentes características de la ciudad tenemos no mucha felicidad vida social cero seguridad una basura y mira en bairro man physical environment tenemos uno en salud menos uno crecimiento personal menos tres y diversión bueno poquísima y encima estamos perdiendo cosas y como veréis dinero pues a man salva si efectivamente si tenemos todo y ahora no sé si deberíamos o podríamos no todavía no podemos yo podríamos modificar más las cosas probablemente y vamos a ver en este momento no tenemos mensajes en esta parte es como demasiado colorido verdad si podremos cambiarle luego más adelante muy bien tenemos aquí basta tenemos fijaos ha sido un acierto completo porque fijaos toda la zona que está llevando por la escuela lo que yo no sé donde están los objetivos vale perfecto vale tiempo de digamos elevar algo de dinero para la ciudad el panel este de aquí que nos está señalando vale básicamente nos está diciendo que cada decisión importante que no la debemos de tomar efectivamente que no la podemos tomar solos sino que tiene que tener apoyo en el ayuntamiento de la ciudad que puede aprobar o rechazar propuestas así que vamos para allá bueno como veis aquí están los señores y las diferentes este es el digamos ayuntamiento y aquí podemos cambiar las tasas evictos etcétera así que vamos a ver aquí muy bien pues mira aquí están los precisamente los partidos políticos en principio los partidos de izquierda deberían tender a tener una mayor cantidad de tasas y apoyar los servicios públicos mientras que los de derechas normalmente van a intentar poner tasas bajas y los servicios públicos pues bueno se los paguen los ciudadanos y velantes y conservadores tienen visiones opuestas en la sociedad si básicamente tenemos como dos ejes la izquierda digamos que estaría más a favor de vamos a invertir en servicios y a la vez tasar más a los ciudadanos y la derecha a contraer luego está conservador y liberal que utiliza estos dos digamos polos conservador supongo que para plantear menos derechos y liberal para dar más derechos de todas maneras el problema es que la palabra liberal va ligada también a un modelo económico que me chirría un poco aquí pero bueno vale vamos a ver entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver proponer porque no vamos a subir la tasa de negocio bueno fijaos podríamos hacerlo hasta aquí ¿verdad? ¿verdad? jejeje no esto lo vamos a dejar aquí vale y vamos a proponerlo en principio deberíamos ser capaces ¿verdad? bueno vamos a apelar a los partidos la ciudad lo necesita y bueno ha habido algunos que están bueno básicamente ha habido algunos que están apoyando y otros que no y por el momento lo aprobaríamos con 42 abstenciones 9 en contra y pasaría por muy muy poco mientras esperamos es buena es un buen momento para mirar los datos de la ciudad pues sí vamos a ver pues sí vamos a ver y vale élite clase media bueno clase media eh con los sombreritos estos de capitalistas clase trabajadora estudiante y lower class bueno vamos a ver como se comporta esto y fijaos que aquí en esta ruedecita se está haciendo lo de la votación vamos a ver uh uh se está muriendo gente por ahí o qué pasa tenemos bastantes factorías y bueno parece que esto está ya a punto sí efectivamente mmm bueno pues parece que sí hemos conseguido más eh votaciones más votos en este caso vamos a ver si no vamos a ver si no 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 Ascético Imperial, vamos a poner Imperial, por supuesto, y vamos a irnos a la vista de la ciudad, estas sombras, y ahora debería seguir el tutorial, supongo yo. Bueno, afortunadamente, podemos ver felicidad absolutamente de todo, conservador de izquierdas, no tiene mucho sentido, en fin, esta clasificación, y de centro. ¿Nosotros en qué partido estábamos? Tenemos aquí casas. Tenemos aquí fábricas mezcladas. Así que, desde este experimento muy corto y muy corto, podemos entender y verificar las mayores y maravillas de los cielos y la naturaleza de la ciudad. Bueno, ahora podemos hacer estación de policía, tienda de... Está bien. ¿Qué más? Podemos hacer una fotografía, me gustaría, en realidad estaría muy chulo. Y tampoco, nada de tanto, así que, vamos a hacerlo. Y además nos da acceso a clínica, cuestión que necesitamos como agua de mayo. Vamos a ir a Service Building, vamos a construir una estación de perrocarril. ¿En algún momento? ¿En algún lugar? ¿En algún momento? ¿En algún lugar? ¿Debería estar cerca de la carretera? Supongo. No sé si podríamos ponerla, por ejemplo, aquí. Necesitaría estar... Si la ponemos, no sé. Vamos a ver. Vamos a buscar una otra Okey. Vale. Pero ¿dónde podemos ponerle esto? ¡No está muy bien explicado! ¿Dónde podemos poner esta maldita estación? A ver... Daewoo Station... Y si... Un momento porque igual tenemos que tocar... City Street... No... Bow Grid... Tense Grid... Spars Grid... Mmm... Pero no tenemos... No, no... Es suficiente... Así que hay que quitar esto... No, no, no... Vale... Lo que vamos a hacer... Coge... Ehm... Si... Y... Nos vamos aquí... Y esta Rewoo Station... Estar en algún punto... Es que el problema... Es que no nos deja... Verdad... No nos deja... Emplazar nuestra... No... Y si no queremos crear y simplemente... Queremos... Queremos modificar esto... Que es una... Mástima... La destrucción de... Ah... Maldita sea... Vale... Aquí la tenímos... Y yo no me estaba dando cuenta... Bien... Vale... Perfecto... Vale, tenemos esta proposición y deberíamos intentar, es que no nos va a dejar, bueno vamos a hacerlo simplemente para probar, pero lo más seguro es que no vayamos a poder votar, apelar a los partidos, demandar y si seáis, parece que ha habido algunos que han decidido cambiar, pero parece que no va a pasar, tenemos muchísimos más en contra, y no, me temo que no, y vamos a subir la velocidad, a ver, bueno, ya casi estamos, así que, de todos los partidos en Keirshhafen, con los que más conectamos es con el partido democrático libre, y pueden ser un poderoso aliado, vamos a apoyar, abiertamente a los free democrats, ya que nos puede interesar, tenemos esta estación o no? si, parece que si, vamos a pasar, ah vale, el consejo está preparado para votar, el futuro de nuestra ciudad depende de vuestra elección, excelente, castro de los que más conectadas, vamos a intentar, también podemos convencer, pues vale, bueno parece que algo hemos conseguido vale bueno pues algo hemos conseguido no sé cuánto y vamos a empezar a votar hemos perdido la votación pero claramente bueno pues nos han tirado abajo la votación tenemos que votar de nuevo no pasa nada y lo haremos esta vez de una manera más inteligente vamos a hacerlo vamos a ver apelar a los partidos cuáles estos están bastante si les amenazamos no parece que hemos conseguido justo lo contrario así que lo que vamos a hacer es demandar fundamentalmente la mayoría de los ciudadanos digamos que apoyan esto en el siguiente partido vamos a demandarle vamos a hacerlo en un vamos a hacerlo así más cuatro no está mal siguiente partido bueno pues está bastante limitada la cosa intentaremos a ver si esto va mejorando pero por qué no pasa y también Bueno, sigue a ti. Bien. Hay que botar, pero antes vamos a pelar. Vamos a hacerlo por las buenas. Vamos a intentar. Bueno. Vamos a intentar esto. No conseguimos mucho apoyo por las buenas. Vamos a tener que empezar aquí a amenazar. Vamos a intentar ganarnos a primero los líderes. No se si ahora podremos. Estaría muy bien que pudiéramos alargar la situación, pero me parece que no es posible. Vamos a volver a perder esta votación. Cuño a mi pesar. Que son coñazos, eh. Eh, vale, vale. Pues vamos a botar. No se si podremos o habrá alguna manera. No se si podremos o habrá alguna manera. No se si podremos o habrá alguna manera. No se si. No. No. No, de momento no parece. Vamos a usar el uso municipal, porque eso nos puede dar aspectos bastante interesantes. ¿Cada ciudadano debería tener acceso a los trenes? No, los trenes son el transporte del futuro. Vamos a hacer esto. Bien, perfecto. Sí, ojalá, pero parece que no tiene mucho éxito nuestra estación. Y debería tenerlo. ¿Una parte de estos tres eventos? ¿El transporte no es posible? Ni siquiera que el telégrafo eléctrico se establece que el cuerpo del cuerpo, el material que requiere, se descubre. No. Vamos a ver. Disculpadme, el resfriado, creo que sí, vamos a seguir investigando esto, y ahora deberíamos tener, bien, podemos crear un nuevo distrito. Efectivamente, nos ha dicho que queremos un nuevo distrito para la ciudad, mmm, una mujer, ¿por qué no? Vamos a hacer que una mujer pueda tener propiedades. Bien, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo distrito, simplemente, luego no sé si podremos dar especializaciones. Acción es. Acción es. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a perder... Vamos a perder... Efectivamente... Y yo no sé... Y yo no sé... Probablemente con el paso del tiempo... Estoy cambiando... Vale... Y a la vez... Y a la vez... Ah... No podemos hacer las dos cosas... Vale... Vamos a apelar a los partidos... Y simplemente voy a echar un ojo... Y a la vez... Yo creo que... No, no. No, no. Eso es lo que te parece. ¿No? Yo soy el presidente. Y no. 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 y ahora lo que no entiendo es cómo funciona esto y en qué momento puedo yo volver bien a ver si por lo menos podemos volver aquí a apelar vamos a demandar eso vamos a ir haciéndolo poco a poco demandar dará un futuro mejor bien 2 contra 16 realmente complicado como yo creo que lo estoy complicando tal vez demasiado y lo del nuevo distrito hay que verlo también porque es que no tiene no tiene mucho sentido en cualquier caso clínicas por supuesto vale bueno pues lo dicho vamos a dejar este capítulo aquí ya vamos un poquito a investigar y a ver hasta dónde podemos llevar esta campaña también dependerá de lo que os vaya gustando de todas maneras el análisis lo vais a tener sí o sí en la página web así que nada más sería importante poder ver en los comentarios y en los comentarios qué os parece el juego si os merece la pena que sigamos investigando un poquito más aquí en cámara y que veamos cómo va evolucionando pues nuestra nuestra ciudad a lo largo de la del aire industrial y nada más con esto dejamos el capítulo de hoy no os olvidéis de pasaros también por la página web y de seguirnos a través de las redes sociales donde tendréis novedades de este y otros muchos juegos un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima